Lamentar, lamentar una vez más, este es el cuarto caso de violencia de género, en este caso con Ana Belén, que se produce este año en Canarias. Lamentar una vez más este tipo de hechos. Volver a decir que este es un problema de la sociedad en su conjunto, que solo vamos a poder abordar si trabajamos todos desde la educación, desde el respeto, desde la tolerancia, y desde luego reivindicar el compromiso del gobierno de Canarias en trabajar en esa línea, no en hacer minutos de silencio, no de manera reactiva cuando ya ha ocurrido, sino tratar de prevenirlo y poner los medios que estén a nuestro alcance para conseguirlo.